Vamos a comenzar con todo el chismecito que nos tiene, Chamonique. ¿Cómo estás, Chamonique? Yo aquí de chismosa muy bien, gracias. Platícame, ¿qué está por todos lados esta semana? No sé, mira, es lo que yo estoy preguntando. Si es la luna, si es el mes, si ya casi nos vamos a terminar el año. Pero hay mucha controversia con bandas, grupos y pues esta vez le tocó a la pobre banda MS que realmente pues ellos no tienen ni vela en el entierro que está sucediendo con Yalitzia y su esencia. Pero recordemos que pues así es esto, te agarras y te agarran. O sea, aunque tú no pidas estar en el chisme, están metidos, banda MS, pues les cuento porque ellos hicieron una colaboración con Yalitzia y su esencia. Pero esto fue grabado ya hace como más de seis meses, esta colaboración de esta nueva canción que se llama Solo que lo dudes. Y está muy bonita la canción, ¿eh? Cabe destacar. Sí. Pero pues no fue muy bien aceptado el que hayan dicho que pues es colaboración con Yalitzia y su esencia. Por todo lo que está sucediendo y es que sin duda las últimas semanas han sido pues malas para la agrupación luego de estas declaraciones, estos videos que ellos mismos compartieron. Exactamente, pero te voy a decir algo que tal vez la gente no comprende o no entiende, que no es que no les guste la comida, no es que no les guste el país. La forma, la forma en lo que se expresan, eso es lo que ahora sí como dice un mexicano, es lo que jode la risita o la expresión por el momento en el de que ellos reciben su refresco en una bolsa, la cara que hace, cómo se expresa cuando dice que no les gusta la comida mexicana. ¿Qué es lo que te digo? No es que no les guste porque tú eres libre. A mí no me gusta la comida china y no le hago el feo y no me expreso tan mal que ahí es donde falló su equipo que por algo tienen y por algo les pagan para que estén pendientes de cuidar su imagen. Exactamente, y es que recordemos que ellos están dedicados a cantar canciones de regional mexicano, a pesar de que son nacidos en otro país, la gente los había abrazado hasta que hicieron estas declaraciones, hasta que se vio con esta carita y el refresco en bolsita, hay cosas que no se pueden tapar con el dedo y esto pues se volvió una bomba viral en redes sociales. Exacto, porque hubiera sido otro país donde ellos hubieran estado y si hubieran expresado así de otro país, imagínate, os iban a atacar a todos los mexicanos, porque muchos dicen, pues deben de tener este, pues respeto ante el grupo, que ellos nos representan y que esto y que el otro, por lo mismo, porque ellos nos representan y se están expresando mal de su país, imagínate, cómo van a expresarse en otros lados, también ella le molestó, hace unos días se han compartido videos donde a Yaritza la comparan o le hacen la comparativa de que se parece pues su carrera como a Selena Quintanilla, ella dice no, como claro que no, o sea, yo soy yo y yo tengo mi estilo, ¿para qué? O sea, no es malo que te comparen, siento que pues Selena fue un gran exponente y sigue siéndolo. Al contrario, al contrario, es un honor que chequen similitudes de lo que está construyendo con lo que construyó y se solidificó de Selena Quintanilla. Claro. Pero vamos a hablar algo en claro, más o menos, ¿cuánto falta para que salga esta colaboración? Pues esta ya sale este viernes 11 de agosto, los comentarios que yo he leído y ahorita los estoy leyendo es, no, yo no quiero que Banda MS venga a tal ciudad, o sea, van a tener presentaciones Banda MS y ya mucha gente está diciendo que pongan el botón de dislike, a mí no me gusta, quieren también cancelar y apoyar a la misma vez a Yaritza, o sea, hay muchos, ahora sí que sentimientos encontrados con los fans, algunos dicen que como yo lo digo, que es música, yo no digo que los chavos, yo no expongo que son malos como agrupación, no, ellos tienen talento, cantan bien y esta canción es muy bonita, si ustedes la escucharan completa, bueno, mañana que la escuchen, es bonita la canción, mal momento por esta persona de Yaritza, pero la canción en sí es bonita, la MS, solo lo que hizo fue colaborar con esta joven porque pues tiene 16 años. Exacto. La chava. Vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver, si por buenas o por malas vistas, pues llega a los grandes números de polaridad. Se sabe que puede esto ayudar también a Banda MS, esperemos que no salgan tan raspados porque son una agrupación que a través de los años ha estado en el gusto y en el corazón de la gente. Pero a ver, ¿qué más hay de chismecito? Como dicen, el chisme vende y vamos a ver mañana, a ver hasta cuánto llegan, pero bueno, pues también por otro lado te cuento, pues no sé si ustedes estén viendo pegados en la casa de los famosos, México. Sí, sí. Pues te cuento que hay mucho chisme ahí de dónde cortar y cuando salgan esos habitantes va a haber más. Pero por lo pronto te cuento que pues la ex de Nicola ha estado dando declaraciones allá en Perú en televisión y pues entre esas declaraciones se oye como que se burla de Wendy y hace ver que Nicola la está usando para llegar a ganarse el premio porque esta persona misma dice, pues espero que Nicola gane y lo espero aquí con el premio. O sea, ella ya dijo hasta cuánto va a ser y todo. ¿Ella es la mamá de su hijo? Supuestamente ella es la mamá de su hijo, por eso dice que lo espera allá con el premio. Ahí les voy a compartir el audio para que ustedes lo estudien y lo escuchen porque pues se le ve la cara y ahí en el programa todos se están riendo cuando están hablando de Wendy, cuando están hablando de la situación de aquella vez de que este apio le dijo que era pansexual o algo así a Nicola y pues la mujer dice, este ni sabe lo que es eso, pero es forma para poder llegar a la final. Pues a lo mejor es una estrategia que le ha salido muy bien, por acá vamos a escuchar el audio del que está hablando Chamonix. Sí. ¿Y qué tal tú ahora que has conocido un poco también a Wendy, cómo tomarías que salgan y se hagan como pareja? O sea, te la traiga a Lima, te la presente, ¿te cae a ti bien como pareja de Nicola? Sí, sí. No, la verdad que yo no creo que haya una relación, ya nos contará. Él ni siquiera creo que sabía el significado de pansexual, entonces... Lo dicho está dicho y literal, ustedes tienen la última palabra. Rápidamente Chamonix, se viene semana de eliminación, el viernes sale otro integrante. ¿Tú quién crees que va a salir? Mi humilde opinión será que yo digo que va a ser Sergio, te voy a decir por qué, porque hay muchas declaraciones de varios de los integrantes que ya salieron de la casa y entre ellos de Raquel Vigorra, donde dice que Sergio le está tirando a Wendy de que ella no puede ganar, que se lo dijo en privado, no está mucho en cámaras ese comentario según Raquel. Entonces, puede que empiecen a dividirse, pero yo siento que puede ser Sergio. Ok. Yo digo. Pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver si salen estos videos de los que hablan y vamos a estar al pendiente. Gracias Chamonix, déjanos por acá tus redes sociales para que toda la gente vaya y esté súper al pendiente del chismecito que lo tiene siempre a la hora en el día. Muchas gracias en arroba chamonix13 en Instagram y chamonix en Facebook y pues nos escuchamos para la próxima, muchachos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chamonix y Karen Casillas aquí nomás en La Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!